Que ha habido, ahora si ya viene lo bueno, bueno Sistema abierto, una introducción Y bueno, no se si se habían dado cuenta Quizás porque si son nuevos, pues no lo tienen muy abierto O si están repasando, pues ya saben que el sistema abierto Aunque estuvimos viendo sistemas cerrados Donde no entraba nada, ni salía nada De materia, por eso estuvimos cerrados Pero la verdad es que estos procesos son muy típicos De los procesos patch, o porlotes Pero industrialmente hablando O ya en procesos así, no se, petroquímicos O cualquier cosa que se puedan imaginar Lo normal es operar en continuo Y para operar en continuo necesitamos un flujo másico constante Ok, o sea, cuánta materia vamos a estar gastando por hora A lo largo de todo el año Ustedes saben, o bueno si no saben Es importante saber que operar continuamente Durante todo el año es más barato que hacerlo por lotes Luego lo vemos Que lo que les quiero enseñar ahorita Mi enfoque es Convertamos este tambo en un sistema abierto Que quiere decir abierto Va a entrar materia y va a salir materia Obviamente Lo que entra es lo que sale Para hacerlo estable Entonces esto ya podemos seguir simplificando Y importantemente es ¿Cómo estamos metiendo esto? Pues lo que quiero traerles es El concepto de energía de flujo Vamos a poner WF Que viene siendo esta Aquí hay un pequeño trabajo para meter el sistema Y hay un pequeño trabajo para sacarlo Ok Si entienden Espero que sí Porque si no Van a tener que repasarlo La única diferencia es Que aquí no hay trabajo de empuje O de flujo Y aquí sí hay Algo está metiendo Algo está entrando Algo está entrando Algo está saliendo Ok Y pues más que todo Vamos a hacer una presión matemática Esto es Pues la longitud que estamos viendo en la masa Por una fuerza Como habíamos visto Y simplemente Esto Ok Aquí tenemos una presión 1 Presión 2 Entonces sería La diferencia Presión 1 Menos presión 2 Por el volumen 2 Menos volumen 1 Etcétera Ok Aquí va a haber un cambio Luego lo ven Lo estoy haciendo rápidamente No es muy importante Es solo un concepto teórico Me gustaría que tengan la idea nada más O sea No tienen que memorizarlo ni nada Pero Es importante